Mi corazón te quiere crecer Lo que yo siento que eres tú Una alabanza de adoración Es lo que me da, hermano Señor Llenme la libertad, Espíritu Santo, en esta hora Llenme la libertad, un saludo malo 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 Mi corazón te quiere crecer Llenme la libertad, un saludo malo 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 Llenme la libertad Llenme la libertad Llenme la libertad, un saludo malo Llenme la libertad, un saludo malo Llenme la libertad, un saludo malo Llenme la libertad Llenme la libertad, un saludo malo Llenme la libertad Llenme la libertad, un saludo malo 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 A una vez a mí 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 Fuego, 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 fuego Está cayendo, está cayendo Recibe, recibe, recibe A una vez a mí A una vez a mí Te quema, te quema, te quema A una vez a mí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡El fuego de Dios está aquí! ¡Recibe, recibe, recibe! ¡Porque by que te ayude, abén! ¡Porque, confuera! ¡Ay, sí, sí! No importa la lucha que ha llegado en tu familia, levántate, levántate, levántate. No te des por vencido, el Espíritu Santo te dice.